Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz No hay progreso social y no te olvidaremos Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío en los 89.3 FM en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío renace de las cenizas Innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles, de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Este miércoles la activista belga nicaragüense Amaya Copen Zamora A través de Radio Darío envió un mensaje de solidaridad a las familias de la ciudad de León Afectadas por la violencia ejercida por el jefe policial Fidel Domínguez Entre ellos la familia Reyes Alonso, víctima de un allanamiento ilegal el 25 de noviembre del año pasado Y la familia Toruño, quienes perdieron su vivienda en un incendio ocurrido en el mes de diciembre La excarcelada política respondió a la prensa sobre si pretende en algún momento exiliarse Debido a los constantes ataques sufridos junto a su familia en su casa en la ciudad de Estelí El León, la situación particularmente agresiva Vimos en el mes de solidaridad y con la familia Toruño, a quien le quemaron su casa Con la familia Alonso, amarraron y obligaron a hacer videos Realmente con las agresiones, el asedio continúa en el día a día Estamos viendo situaciones realmente que no tienen palabras ¿Has pensado en trasladarte a casas de seguridad? Mamá Maya ¿Perdón? ¿Estás pensando en trasladarte a casas de seguridad, auxiliarte? Bueno, nosotros ya salimos una primera vez Y ha sido clara, yo jamás me he tapado mi cara Siempre he dicho lo que pienso y el líder de los ciudadanos decir lo que pienso Se han arreglado por el simple hecho de mostrar lo que sucede en Nicaragua Y creo que hay que recordar que eso no es peligro Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que sus referentes ciudadanos nos permiten Porque al fin y al cabo han querido criminalizar la solidaridad Que realmente es a lo que le teme Y de resto ha visto la fuerza, el impacto que tiene la solidaridad Ibania Álvarez, electa en el nuevo Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco Considera que la verdadera oposición azul y blanco Debe estar conformada por los rostros de abril Sin partidos políticos y cúpulas Para ello, piensa en la iniciativa de visitar barrio a barrio Para crear la gran coalición opositora Álvarez dijo este miércoles Radio Darío Que no está en contra de los partidos políticos Pero sí de las cúpulas Quienes se toman las decisiones sin consultar al pueblo Aseguró que trabajan en un plan estratégico Para acercarse a nuevas redes y liderazgos Que permitan una mejor organización en los territorios Entonces nosotros también estamos creando un plan estratégico Para esta visita y la creación de estas redes Porque sabemos que la organización bajo el asedio Y bajo la criminalización Que en este momento va a requerir de muchos, muchos compromisos De todo Entonces el trabajo va a iniciar acercándonos a los liderazgos Que ya están A las organizaciones que ya están dentro de la unidad Pero también a ampliarnos A llegar a más personas Porque sabemos que la lucha cívica debe continuar Y que esto requiere de un trabajo muy fino Que va a tratar de llegar a todo ese pueblo autoconducado ¿Vos referías que en una coalición Donde no se adueña son partidos políticos ¿Cómo estás en contra de que se incluyen a los partidos políticos? No, nosotros desde la unidad nacional No hemos estado en contra de la participación De personas que optan a un partido político Pero sí de las cúpulas Cuando hablamos de las cúpulas Es los que deciden sin preguntarle a los demás Entonces dentro de la unidad nacional Hay de muchas corrientes ideológicas Pero están organizadas ahora bajo la unidad nacional Nosotros creemos que la inclusión de los partidos políticos Debe ser en igualdad de condiciones De principio y de valores El lunes la Cámara Nicaragüense del sector lácteo Canizelac Realizó una denuncia pública sobre el robo De un contenedor de quesillo De aproximadamente 72 mil dólares El hurto ocurrió el 13 de diciembre del año pasado A menos de un mes del asalto Funcionarios de Canizelac insisten Ante las autoridades correspondientes En que se debe esclarecer el hecho Refiriéndose al robo Para enviar un mensaje de estabilidad A los empresarios y los productos de exportación En relación al robo de un contenedor El contenedor tiene una carga valorada en 72 mil dólares Esta eventualidad se dio el 13 de diciembre A las 6 de la mañana Metro antes de llegar a la rotonda del paisillo Este hecho se dio mediante la intercepción De la rastra que iba rumbo a El Salvador Con una exportación de quesillo Ese contenedor fue hurtado Inclusive se llevaron toda la documentación legal Del contenedor No solamente fue un robo al contenedor Sino un robo a la documentación legal Que acredita O le da la validez para poderse exportar a ese producto Lamentablemente este hecho ya ha transcurrido un mes Y no hemos logrado tener mayores avances Ni conocemos mayores avances Por eso nosotros hemos estado insistiendo Ante las autoridades competentes A que el esclarecimiento de este hecho Es fundamental para continuar O para mandar un mensaje De estabilidad hasta cierto punto En la parte de exportaciones Porque recordemos que este corredor En el que se dio este robo Es un corredor donde se transporta La mayor parte de la carga de exportación de Nicaragua Darío Noticias Además de exigir la liberación De las y los prisioneros políticos Y reafirmar a su lucha Por las semanas de abril de 2018 De libertad, justicia y democracia Los reos políticos Excarcelados de los aguadores Realizaron esta mañana Una rueda de prensa Para enviar un mensaje Al régimen de Daniel Ortega Rechazamos cualquier intento Del régimen De usar a nuestra excarcelación Como una muestra De normalidad O reconciliación En Nicaragua Nada está normal Vivimos bajo un estado policiaco Expresaron los aguadores Rechazamos cualquier intento Del régimen De usar a nuestra excarcelación Como una muestra De normalidad Y reconciliación En Nicaragua Nada está normal Vivimos bajo un estado policiaco El pueblo de Nicaragua Sigue sufriendo día a día Asedio Muerte Persecución Y censura Toda esta violencia Es la que ha generado Una grave crisis económica Y ha profundizado Grandes problemáticas Como el aumento De los femicidios Y la delincuencia Pues la policía Se dedica a perseguir Botellas de agua En lugar de proteger A la población nicaragüense Creemos en una solución Cívica y no violenta Ya sea por la negociación Política Como una O por una salida electoral Sustentada en una Reforma electoral profunda Con las condiciones Necesarias Que garanticen La credibilidad Del proceso Por todo ello Por todo ello Solo viable Si hay un cese Total a la represión Por parte del régimen Una recuperación Plena de las libertades Ciudadanas Incluida la libertad De organización Y movilización Darío Noticias El ministro de gobierno De Bolivia Arturo Murillo Se refirió A la intención Del expresidente Evo Morales Refugiado en Argentina De regresar a Bolivia Sosteniendo Unas esposas En sus manos El ministro Trujillo Señaló Nosotros Estamos esperando A Evo Morales Por terrorista Además Agregó que Argentina Debe darse cuenta A quien Están cobijando Señalando Los presuntos Delitos De Evo Morales Durante todos estos días Hemos visto Una serie De comunicados De denuncias Que va a venir Don Evo Morales Nosotros Acá lo estamos Esperando A don Evo Morales Lo estamos esperando Que venga A Bolivia A Bolivia A Bolivia Acá están Las esposas Para llevar La chonchocoro Y no por política No por persecución Por terrorista Por tratar De amedretar Un pueblo En octubre En noviembre En diciembre Y seguir en ello Pero además Sacar dinero De los bolivianos Para Seguir financiando Sus actos Terroristas Yo creo Que el pueblo Hermano De la Argentina Tiene que Darse cuenta De a quien Está cobijando Los hermanos Mexicanos Se dieron cuenta A tiempo Y Pudieron agarrar Y deshacerse De Evo Morales Yo creo Que es importante Que los hermanos Argentinos Se den cuenta El daño Que le está haciendo A su país Porque el daño Que le hizo Nuestro país Es irreparable Darío Noticias Detener La escalada De tensiones Ejercer La máxima Moderación Reiniciar El diálogo Y renovar La cooperación Internacional Es el llamado En el que insiste El secretario General De la ONU A través De su portavoz Stefán Dujagui El secretario General Continuará Su contacto Activo Con los actores Relevantes Es nuestro Deber común Hacer todo Lo posible Para evitar Una guerra En el Golfo Que el mundo No puede Permitirse No debemos Olvidar El terrible Sufrimiento Humano Causado Por la guerra Como siempre La gente Común Paga El precio Más alto El secretario Ha sostenido Conversaciones Independientes Con representantes De las naciones Involucradas Y ha expresado Intención De cooperación Por parte Del organismo El portavoz Se refirió Específicamente Al rol De irak En medio De las Tensiones Para el secretario General Es importante Que todos Respeten La soberanía Y la unidad De irak La comunidad Internacional Debe apoyar Al pueblo Iraquí En su intento De crear Las condiciones Para el diálogo Político Irak No debe Pagar El precio De las rivalidades Externas Tras el discurso Del presidente Estadounidense La oficina Del jefe De la organización Destacó Que aplaude Cualquier indicio De reducción De las tensiones Darío Noticias Así llegamos Al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias.